Ahí tenemos al hermano Cresencio preparando el ahumador, donde él está poniéndole allá adentro cáscara seca y también está poniendo lo que nos... Totomosle seco, para que prenda Totomosle. Totomosle, en el buen salvadoreño se llama Tusa, y ahí está poniendo también una cañuela de maíz, para que eso le va a poner fuego y va a salir humo, para entonces apaciguar la ira de las abejas y amansar las abejas. Eso, así, 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 así. Muy bien. Ok. Tan fácil, tan fácil que se dio la idea para hacer el asunto así. Ok, lo dejamos. Listo. Y vamos entonces a ponernos el equipaje de apicultura. ¿Qué quiere decir apicultura? Quiere decir... De la gente que maneja las abejas. Exactamente, los que se dedican a la crianza de abejas, los apicultores, como el hermano Cresencio. Vamos a ponerle fuego a eso. Ahí está. Vamos a ponerle fuego. Exactamente. Yo ya oigo que andan rondando las abejas o son moscas, hermano. No, allá arriba, eh. Ok. Perfecto. No se espante, no se espante para nada, porque todavía vamos a llegar a lo bueno. No os espantéis. Pero sí, probó, probó algo de miel, pastor. Sí, ya hemos comido mielita de la que usted saca, muy sabrosa. Muy bien, vamos entonces a prepararnos y a ponernos el traje. Bueno, hermanos, como ustedes pueden observar, aquí estoy haciendo este pequeño ejercicio. Este aparatito se llama el ahumador. Hermano Cresencio, ¿para qué sirve el ahumador con un apicultor? ¿Para qué sirve? Ese sirve para amansar las abejas, porque luego ellos se alborotan y pues ellos no preguntan si nos duele y nos pican. Y para evitar eso, amansarlo, esto se le echa humo. Para eso es el aparato, para eso. Este es el campamento de preparación. Preparamos el ahumador y ya luego nos ponemos el traje de apicultor. Bueno, amigos, hermano Cresencio, estamos ya aquí en el campamento de preparación. Ya tenemos el ahumador listo. Se nos quiere apagar un poquito. Ahora vamos a ponernos el gorro. Y entonces, hermano Cresencio, ¿está bien así o tú? Así, mero, así, mero. Así, mero, así, creo que... Eso, así, 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 muy bien. Ok, y entonces dice el hermano que esto también hay que metérselo para que las abejas se pueden filtrar por adentro, por abajo. No se filtren. Entonces vamos a prepararnos aquí. Vamos a arreglarnos bien nuestro traje. Y el hermano Cresencio tiene también su gorrito ahí, especializado. Y entonces ahora, hermano, ¿qué sigue? Ahora, así, pon sus botones así, bien cerradito. Vas a ir con este. Vamos a ponernos ahora los guantes. Los guantes es de este lado. Así. Este creo que va. No, 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 no. ¿Eh? Sí, ¿no? Así. A ver, a ver. Entonces. Ese es el guante. Perfecto. Y ponemos nuestro guante de apicultor. Perfecto. 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 Nos ponemos el segundo guante. Estamos listos, hermano. ¿Preparados? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, el hermano. El hermano. El hermano le doy el ayudo acá. El hermano. Vamos acercándonos al nido de las abejas. Yo traigo el ahumador con mis guantes. El gorro preparado. Y vamos a ir a la cueva donde está el enjambre de abejas. Acompáñanos en esta experiencia inolvidable. Síganme los buenos. Ya ahorita. Ya ahorita. ¿Se acercan ustedes? ¿Qué? Le vamos a dar el incensario al hermano Crescencio. Él se va a acercar a la cueva. Síganos un poquito. Y vamos a entrar a ver si están durmiendo las abejitas. Ahí está la piedra. Ahí está una cueva. Y ahí está el enjambre que estamos buscando en esta hora. Síganme. Ahí está la colmena. Pueden escuchar el ruido. Ahí está el hermano Crescencio. Abobando a las abejas. Haciéndolas un poquito más bobas. Yo voy a acercarme un poquito más. Ahí están. Aquí estamos en la operación. Pueden escuchar el ruido de las abejas. La colmena. Ahí está donde el hermano. Hermano, entonces usted de eso lo saca y de ahí saca la miel. Aquí vamos a quitar esta piedra. Que sirvieron para tapas. Cuidado hermanos, cuidado. Vamos a ver. Ahí hay más. Puede quitar bien el bien. Uh, wow. Qué bonito. Miren los que nunca habían visto de dónde sale la miel. La miel sale de aquí. Ahí están las abejas. Trabajando. El hermano mete la mano. Saca la colmena. Esprime. Los panales. Los panales. Y los coloca de nuevo ahí hermano, los panales. Oye, eso ya no. Esos sí están. Voy a retirarlos. Esos sí están ahí. Vamos a ver. Yo quiero retirarlos. Sí. Oh. Esperamos que nuestra arma de humo no nos falle aquí. Aquí es donde más la necesitamos ahora mismo. Eso es para poner pasmadas o bobas las abejas. Entonces, cuando ellas están ya mareadas, entonces el hermano va a meter su mano y saca el primer panal. Mírala ahí. Ahí está el hermano Resencio extrayendo el primer panal. Uh, ahora nosotros estamos siendo rodeados de abejas. Sí, pero no hacen nada. Pero ya están bobitas. No hacen nada, dice el hermano. A mí me dijo que solamente me iban a picar 20. 20 nada más. Y después de 20 me dijo que no la sentía. Pues claro, ahí iba a estar muerto, creo yo. Ahí está el alto contenido de miel. Tenemos ahí. Se quedó un poquito más. Ahí está. Excelente. Excelente. Ya estamos controlados, controlando al enemigo. Ahí tenemos a nuestro chofer. Maravilla. Hola. Bien protegido también. Bien protegido, pero aquí estamos. ¿Cómo se siente, hermano? En esta experiencia. Una experiencia muy bonita. Mi primera vez y estoy muy feliz de estar aquí. En esta experiencia. Muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos el producto. Uy. Que nuestro hermano ha sacado. Increíblemente. Ya el hermano creo que está inmune a las abejas. Ya que. Pues no le han picado ni una. Hermano, ¿cuántas abejas le han picado? Ni una. Ni una. Wow. Ya estamos libres. Ya están libres de. Toda picadura. Ahí está. Donde el hermano va a extraer los litros de miel. ¿Y eso ya tiene miel, hermano? ¿Eh? ¿Eso no tiene miel todavía? No, no. Ese no. ¿Eso lo regresa otra vez? Hermano. ¿Cuántos litros ¿Cuánto usted saca de miel de aquí? Esta vez que saqué 8 litros 8 litros 8 litros de miel Así es Miel natural, ¿verdad? Muy natural, no hay nada de qué decir Que está alimentada Esta abeja no está alimentada Ni con químicos, ni con nada Está todo limpiecito Se crían aquí, trabajan aquí en el campo Y así es El sangre no anda por ahí Buscando comida también Básicamente Hoy no vamos a extraer miel Porque Acaba de llover Hermano, y una pregunta ¿Cuándo es que las abejas se ponen más bravas? Cuando llueve Cuando llueve Un día antes cuando llueve Y trata uno de extraer la miel Ya no dejan Porque Ellos pues Procuran defender su comida Óigame Esta vez Haciendo limpieza, ¿no? Exactamente Exacto, exacto, exacto Y yo aquí Reportando para ustedes Y arriesgando mi vida Con estas abejas Hay que apretarle ahí Lo rapidito ahí Ok, lo que el hermano Cresencio Está haciendo ahora mismo Prácticamente es una limpieza de cueva Está sacando la sociedad Limpiando el terreno Dejándole más espacio ¿Verdad hermano Cresencio? Sí, sí, sí Para que el panal se extiende bonito Y así las abejas trabajan también bonito Esa es la operación que estamos tratando de hacer Limpiar bonito aquí Para que la próxima Ves que 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 Sacar la miel aquí Pues este Nos cueste menos trabajo Entonces tú ¿Cómo se llamaba ese que sacó, dijo? Ese pedazo Panal No, este pedacito que estaba aquí La Sí Este es panal ¿Cría o qué? Este es cría Esta es la cría De ahí donde están Los huevillos Esco Que van a nacer, ¿verdad? Todos estos Exacto Ahí están los huevitos De las próximas abejitas Que van a nacer las crías Y ahí como usted puede ver Están en su casita Y Aquí ya el hermano Preparó la cueva Arregló Vamos bonito Para que el panal se extienda Y así poder tener Una mejor producción De Miel Y así hermano Cresencio ¿Hasta cuándo usted regresa A revisar el panal? Voy a estar regresando Cada tres meses Para revisar nada más Ok Ya el mes de febrero Es marzo Entonces ya voy a sacar la miel Para sacar la miel virgen Que le llaman Perfecto Wow Pero yo trato de cuidar De ver bien Si esa miel es virgen A la otra miel ¿Cómo le llaman? A la que tiene allá Se llama Real Silvestre O real Silvestre Miel silvestre Miel virgen Dicen Dicen algunos Pero La miel virgen Es lo que se saca Medio Medio abril Febrero Y marzo Antes de que llueva Perfecto Cuando llueva Dicen Dicen los técnicos Que la miel Es adulterada Ya no es virgen Porque se revuelve Con agua Cuando llueve Y cuando las abejas También se ponen bravas Entonces Este Pues hay ciertos Ciertos Este Se cree ciertos Secretos Tal vez Esto puedes decir Bueno queridos amigos El hermano Cresencio Ha decidido Sacar un pedacito De panal Que está cargado De miel Está un poquito Profundo el panal Pero el va a sacar Un pedacito Por lo menos Aunque no hay Este no es tiempo De miel Pero el hermano Va a hacer lo posible De sacarlo ¿Quieres el guante? No, no, no Lo que quieres Es machete El machete Oh, hay que Traer el machete Porque ¿Y el machete Para qué hermano? Yo voy a cortar Ese panal Que tiene Perfecto Aquí está el machete Hermano Y él va a tratar De cortar Un pedazo De panal Que tenga miel Porque no es Tiempo de miel Pero Parece ser Que si hay Un poquito Ahí para que Probemos miel Al instante Miel Natural Vamos a Al instante Exactamente Miel Al instante Nada de Nada de embotellada Ni de procesada Sino miel Del panal A la boca Ay papá No, no Allá abajo Lo vamos a probar Porque aquí Las abejitas Me hacen competencia Sí, hermano Sí Ahí va Ok El hermano va a tratar Ahora mismo De sacar Mete la mano Mete la cabeza Completamente Uy No la ahogue Esto, querida familia Está de emoción Quizás nunca Lo habías visto Ni siquiera En Discovery Channel Fíjate que sí ¿Sí qué? ¿Tenemos a miel O no tenemos? Amén Bastante, sí ¿Tiene algún enemigo La abeja Aquí donde está Que venga A traerlo? Sí, sí, sí ¿Quiénes vienen? Ahí este Aparte de nosotros Ahí este Se le llaman Aquí lo vamos a meter Una vez Que podamos Acá Nomás Acá Acá Aquí Cierra La cueva Y nos van Luego Perfecto Sale Sale video Bueno queridos amigos Ahí tenemos El hermano Cresencio Él ha descubierto Que sí tenemos Un panal con miel Allá en el fondo Va a sacar un poquito Para que usted pueda Ver Y nosotros Saborear Miel Al instante Natural Ahí está la cueva Está en esa roca Hacia allá Es larga Esa cueva No sé No sé cómo El hermano La encontró Pero la encontró Mete la Ese costalito Para que no se nos ensucie La miel Mete el machete Para cortar el pedacito Y así poder Y así poder extraer El panal con miel De esa cueva Correcto Correcto Muy correcto A ver Dámelo Estas cosas Para que Las abejas No se peguen mucho Ustedes pueden escuchar El ruido La angustia De las abejas Voy a operar Muy bien Hermano Métales el bisturí Salió ¿Se cayó? Se cayó Vamos a ver Vamos a ver De bendición Porque Está bien cargadito Vamos a ver Estamos aquí En la dulce espera De ese panal Cargadito Que va a sacar El hermano Crescencio Crescencio Ahí viene Vamos a ver Guau No hombre No hombre Oh Riquísimo Riquísimo Déjame Que se le tiren Estos Porque esos son Muy rápido Ahí tenemos Algunos se me están Pegando en la cara Pero tengo la malla Que me protege Exacto Ahí tenemos Los panales Miren Cargaditos Si Esto pues Se va a ir Para la casa Perfecto Así mismo Ya ganamos Vamos a echarlo Aquí en la La bolsita En la bolsita De nylon Las abejas Esto pasa con ellas Que están ahí Hay que quitarla Si Ya Si no se den Cuenta mucho Pero ya Sacamos algo No 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 tengo ni la menor intención De hacerles daño Dios les dio poder para hacer esto Lo que nosotros los seres humanos nos gusta Mira Mira Ahí va Para adentro ¿No le pican hermano? Nada Ya se va a agarrar eso Ya se va a agarrar eso Ya se va a agarrar eso No picas Ahí está el hermano Crescencio Está limpiando De abejas Su panal Quisiera ayudarlo Pero no La está regresando Nosotros quisiéramos ayudarle Pero no somos sus amigos Usted sí Porque las cuida La verdad sí La verdad sí La verdad sí La verdad sí ¿Cuántos años haciendo esto hermano Crescencio? Desde que empezó a trabajar allá en aquella compañía, la fábrica Eso, eso, eso ¿Cuántos años? Entonces viene el noventa y Fue el noventa y cuatro En el noventa y cuatro En el noventa y cuatro Trabajamos siete años Y eso quiere decir De que este Dos mil uno Dejamos de 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 trabajar en esto Y pues hasta ahorita Estamos volviendo de Volviendo a A recordar el tiempo pasado Sí Ya maté algunos Pero Así es este asunto Déjeme quitarle unas Que andan aquí en la cabeza hermano Yo se las quito Ahí Y otras que andaban por acá Muy bien Ya casi Ya casi Las tenemos Ya casi las tenemos Mira cuánta miel quedó aquí Sí, pero no lo vamos a tirar Ah, no la tiramos Lo vamos a llevar así Ah, ok Perfecto Hermano A ver, a ver Este Ajá Sí Sí, sí, sí Yo le llevo Aparte Aparte Bueno Ya cumplimos con nuestro cometido Mire Esto es lo que llevamos Está pesadito Y ahora Vamos a empezar Hermano Usted va a cerrar la cueva ¿Verdad? Sí, voy a cerrar la cueva Después de que sacamos la miel El hermano va a trancar allí Va a cerrar Nuestro hermano aquí Jerónimo Está limpiando el machete Y a correr hermano Muy bien Estamos Estamos Casi listos para irnos a la casa Ya hicimos la operación Que pensábamos hacer Con el pastor Alex Con el hermano Jerónimo Ya Trajimos un Un buen Un buen tanto de cera Con miel Todo bien empapado Un poquito de Abispa Y también Pero pues esa es la operación Que se hace Esperamos que Nos entiendan Algunos amigos Que nos pueden mirar Estamos aquí Con las abispas No hay problema Ninguno Ni uno De las abispas Nos picaron Gracias a Dios Ni una picada Fuimos libres Del piquete De los animalitos Cero picadas Salimos invictos Invictos Aquí tenemos el botín Que hemos agarrado De la expedición De hoy Y vamos a disfrutarla Bueno queridos hermanos Y amigos Aquí está el producto Todavía andan unas abejitas Por ahí Pero ya son amigas nuestras No se preocupen Hermano Entonces esto Lo llevamos a casa Y lo exprimimos ¿O cómo es? Así es Sí Se aprieta Se exprime Bien 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 Ahí Se hace una bolita Y se sale toda la miel Entonces por ahorita Por ejemplo Yo puedo agarrar un poquito Exacto Se puede agarrar El tamaño que quiera Pues ahora Tenemos en la mano Aquí vamos a ver Pero estas tienen abejas Vamos a ver Así Ahí está Tengo aquí Recién sacadito Vamos a ver Claro 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 que sí Mmm Delicioso Un pedazo O así Con ese tamaño Pedacito 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 Mmm Chiquito Chiquito La mitad de esa hermano La mitad de esta Sí, sí, sí Dame la otra mitad Que está tan rico Sí, la mitad Porque tengo sed de agua Wow Mira esto Rico Siento que estoy en la tierra Que fluye leche Y miel Aquí vamos a llevar Y antes yo llevo este Chiquito Música Gracias por ver el video